del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Eunice, gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues hace unos momentos veíamos como el presidente de México, Enrique Peña Nieto, acudió al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir aproximadamente a 135 migrantes que están regresando a nuestro país. Él decía que su gobierno no los dejará solos y también les planteó un escenario de oportunidades en el país. ¿Esto es real? Pues mira, creo que sí es real el programa Somos Mexicanos. Pues sí existe, incluso ya desde hace un par de años, la Secretaría de Gobernación con el secretario Osorio Chong han llevado a cabo este programa. Pero creo que es momento hoy, ante todo lo que está sucediendo y con la amenaza de deportaciones masivas, que ya se venían dando también con Obama. Allí difieren un poquito los números entre Estados Unidos y México, pero más o menos, según números del Inami, son 3.8 millones de deportados de 2007 para acá. Entonces ya veníamos teniendo esa problemática. Pero creo que hoy la oportunidad está en cómo se apoya más este programa que ya existe, cómo además de gobernación son otras dependencias de manera transversal y multisecretarial e intersecretarial que apoyan el programa. Y creo que también el sector privado puede hoy aportar mucho, cómo también los consulados nos ayudan a generar perfiles para planear el regreso, de tal forma que las empresas de recursos humanos y los empresarios que quieran ayudar en esta estrategia puedan entender quiénes son los migrantes, qué habilidades han adquirido. Algo muy importante en este sentido es cómo vamos a certificar las habilidades que han adquirido en su estancia en Estados Unidos. Eso es un reto para muchos de los migrantes que regresan, que saben algún servicio, alguna habilidad, hasta el idioma inglés, pero no tienen un certificado que muestra eso. Y eso es una problemática. ¿Qué es parte de la iniciativa preferente que envió el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en materia educativa al Congreso? Es parte, en la parte educativa, que también es muy relevante y es una petición que incluso en Agenda Migrante se pidió y que se ha estado tocando el tema en muchos foros. Una cosa es la revalidación de estudios, que pues sí, los procesos en México son muy difíciles, entonces el presidente anuncia todas estas reformas para poder revalidar estudios, que me parece muy coherente y muy bueno, sobre todo con los Dreamers que veíamos, que son muchachos que han estudiado y que luego no tienen ni cómo seguir estudiando aquí ni cómo revalidar lo que han hecho en Estados Unidos durante toda su vida. Entonces, una cosa es la revalidación, que sí es muy importante, pero otra también es la certificación de habilidades, que tiene que ver más con los servicios, la labor, los empleos que han tenido en Estados Unidos, cómo pueden certificar que han adquirido esa habilidad por allá para que sea más fácil insertarse en el mercado laboral de acá. Hay una plataforma de la SEP que se llama Conocer. ¿Cómo hacemos para que esta plataforma pues hoy se abra a nuestros migrantes de manera expedita y se pueda certificar su habilidad? Y lo mismo con el idioma inglés, ahorita que vemos lo del UNAM, creo que algo que podría hacer la UNAM también es certificar el idioma a través de su centro de lenguas, en fin, hay que ver cómo podemos... ¿En México está preparado, el gobierno mexicano está preparado para un eventual retorno grande de migrantes o de con nacionales que han estado casi toda su vida en Estados Unidos? Pues creo que vamos a ver qué es lo que pasa. Hemos venido trabajando y viendo este fenómeno desde hace algunos años, como lo decíamos, pero creo que sí hay... Si bien hay este programa de Somos Mexicanos, creo que se puede fortalecer. Por ejemplo, también la atención que den desde los gobiernos estatales va a ser muy importante. ¿Cómo vamos a reinsertar social y económicamente a estas personas? Como tú dices, no solamente es un tema laboral, que sin duda hay que ver cómo los acomodamos y cómo pueden generar empleos para estos migrantes o qué empleos pueden ellos obtener. ¿Cuáles pueden generar? Porque el 20% de estas personas que regresan vienen con dinero y con recursos. Entonces, si también hay un acompañamiento de parte del gobierno de programas económicos del INAES, del INADEM, de estos institutos, de NAFIN, de Zagarpa, pues podrían acompañar para hacer un proyecto productivo que incluso meta a terceros en estas cadenas de valor o los empresarios que los vean como un aliado y que puedan también asociarse en algunos proyectos. Pero, como te decía, hasta el tema de salud mental, porque cuando regresan lo primero que están es muy conmocionados y también tienen todo este sentimiento encontrado. A lo mejor la mitad de su familia se quedó por allá, llegan, toda la experiencia de la deportación, pues no es bonita. Entonces, hay varios servicios que se tienen que afinar y quizá no regresarlos a su lugar de origen, sino hay que planear el regreso en la medida de lo posible para que regresen a un lugar que los pueda absorber social y económicamente. Leonice, por último, preguntarte, asistirás a este segundo foro migrante en Phoenix, Arizona. Cuéntame sobre tu participación y de qué se trata este foro. Pues esta es una iniciativa que coordino junto con Jorge Castañeda y están como patrocinadores la revista Nexos, La Hora de Opinar, la Red de Jóvenes Viral, López Dóriga también digital y en esta ocasión está también participando con nosotros Operación Monarca del Senado de la República y chicanos por la causa de Arizona. Entonces, lo que vamos a hacer es una segunda etapa de Agenda Migrante. La primera fue aquí en México y vinieron más de 40 líderes a contar su experiencia y sacar siete puntos que fueron nuestros acuerdos, que justo han sido estos temas de educación, de certificación, del dinero para la defensa de los migrantes en Estados Unidos. Todo eso ya va avanzando. Pero en esta segunda edición, algo que nos comprometimos a hacer es ir a hablar con los migrantes indocumentados, que también tienen una mayor vulnerabilidad ante las amenazas de Donald Trump y poder platicar con ellos cuál es su experiencia un mes de la presidencia de Trump y cómo podemos el sector privado, la sociedad civil y el gobierno ayudar de mejor manera a estos migrantes que están hoy en Estados Unidos y en un lugar como Arizona, que además presenta retos más relevantes que otros. Exactamente. Eunice Rendón, ex titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Gracias por esta participación en el financiero Bloomberg y esperamos a tu regreso tenerte nuevamente para que nos platiques cómo les fue en este segundo foro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, pues ahí lo tiene usted. Vamos a más información.